La mesa se herví Ya está el café aquí listo Huevos fritos, mi plato especial ¡Oh, cielos! ¡Torquilla aquí! Espera tu vestido Tu tostada blanca o integral Un día nuevo, trabajo nuevo Sacar el brillo, placentero y muy sencillo De abajo a arriba, mucho motivo Hacer bien fila, porque resplandó Giselle, eres aún más bella de lo que eras ayer La oportunidad, un día más De poner a prueba el templo de verdad ¡Qué día de sol y vaya desayuno! La basura no se llenará A ver cómo el loco perro Demoraremos juntos Y al limpiar, yo buscaré el grill Es casi un cuento de hadas al final Bueno, me marcho Es hora de una nueva aventura De demostrar mi valía y mi heroica fortaleza Para regresar luego a casa con vosotras Mi familia Deslumbrante tras un día de objetivos Plenamente cumplidos Todo es tan bello La vida aquí Puede ser tan diferente Yo sé que sí podremos vivir Felices ya para siempre Buenos días Buenos días Buenos días Los chicos cantan Debes saber que aquí Hay un festín Que festín Que un llamante de ti Dirás Todo es mágico Y ya está acá Tu estúpida es Un cuento en sinistra Lo más dulce que tú puedas ver Vivimos felices Comemos perdices Un cuento de amantes Los chicos que dicen Todo es tan diferente Elaaaaa